Soy gay Puto 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 Soy gay Big Puto Puto De este se hay un chingo wey Se hay un chingo Un chingo Un chingo wey Pero están bien raros wey Watchense 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 Llegaron las fontaneras Les presento a mis putas ¿Tú qué neres wey? ¿Tú qué neres? La marramera mi amor ¿Tú ves? Soy gay Puto Soy gay ¿Qué me pasó? Puto Ah cabrón ¿Qué verga hice? A la verga ¿Qué tanto copié wey? Espérate Joel Que ya copié de más wey No mames ¿Por qué se copia con todo? Wey 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 Wey